Profesor, muy buenas noches. Para comenzar, sobre todo, ¿cómo ve a este grupo de chicas que tiene ahora en la temporada 2016? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es para nosotros todo un reto haber clasificado por primera vez el campo en Lima a este nacional universitario. Y después de años que, bueno, mejor dicho, por primera vez, repito, que la universidad clasifica en este ámbito. Y bueno, para nosotros es todo un reto. Queremos llegar a Chiclayo a hacer historia con la universidad, tratar de pasar la primera etapa. Y tenemos un buen grupo de chicas que acaban de ingresar, inclusive que ya están en la universidad. Y que repiten este año para poder jugar y se despiden algunas por ahí de este año. Profesor, ¿cómo ve el nivel del básquetbol universitario femenino, sobre todo el nivel en FEDUC? Bueno, hay menos universidades que en masculino. Y veo que hay algunas universidades que están apostando por el futuro del básquetbol femenino. Como la UPC, como la Pacífico. Equipos como la de Lima, Católica, que ya tienen años en la FEDUC. Católica y la de Lima ya tienen hegemonía. Pero hay equipos que se han ido quedando, se han ido relegando. Como la Ricci, como San Marcos. Que esperamos que en algún momento repunten. Porque sé que hay buen básquetbol en esas universidades. Profesor, no se sabe que las actuales campeonas nacionales son la Universidad Católica Santa María de Arequipa. Llegaron al curso con un muy buen cuadro, un muy buen equipo. Y este año van a defender un poco el título en los nacionales de este año. ¿Sabe un poco algo de los rivales que se van a enfrentar un poco en los nacionales? Sí. Mira, me he estado enterando quién ha sido el primero y el segundo del año pasado. Lamentablemente siempre había sido Lima el campeón. Y por ende teníamos un acceso más. O sea, cuatro de Lima iban al nacional. Y bueno, en esta oportunidad ha sido Arequipa, ¿no? La que clasificó, que va directo. Me he estado enterando quiénes son las jugadoras de esas universidades y todo eso. Inclusive hay algunas que están jugando la Liga Nacional. Femenina. He estado viendo algunas jugadoras. Algunas las conozco porque las he tenido, he tenido la suerte de dirigirlas en una selección nacional. Y este, voy a ver si a mitad de año cabe la posibilidad de hacer una pequeña gira con la universidad y poder ir a jugar con la Católica, con la UNSA, allá en Arequipa, para poder irnos probando, irnos midiendo a qué nivel vamos nosotros y cuán lejos estamos, ¿no? Vamos a tener un torneo metropolitano 2016, en el primer semestre del año, ¿no? ¿A qué apunta la Universidad de Piura en el torneo metropolitano que ya está muy pronto por comenzar, ya? Bueno, te contaré que en el último campeonato metropolitano nosotros salimos segundos y en el anterior nosotros salimos terceros. Vamos creciendo nosotros poco a poco. No nos quite la ilusión de quedar en el primer puesto en el metropolitano, pero estamos trabajando hacia eso. Tratar de quedar primeros, tratar de ganarle a la Católica, que Católica tiene mucha hegemonía en este sentido. Pero con trabajo, con dedicación, poco a poco estamos dando algunas sorpresas y mejorando. Este equipo, como te repito, hace dos años atrás disputaba segunda división y ahora está entre los tres primeros de aquí. Y pienso que va a quedar dentro de unos años más primero. Si no es primero, va a estar dentro de los tres y va a dar muchas sorpresas que hablar. ¿Cómo está el profesor Mondini como técnico? ¿Qué busca en el equipo o en las jugadoras? Bueno, lo primero que nosotros buscamos es el desarrollo de la defensa, que sean muy agresivas las chicas, que trabajen muy fuerte en ese sentido, en ese aspecto del juego y que corran, que corran la cancha, ni corran la cancha. Justamente para eso nosotros hemos tenido, apuntando al Nacional de este año, hemos tenido una muy buena preparación física este año. Trabajamos con el profesor Carlos Ortiz, el cual las ha estado llevando a las chicas a un gimnasio, las ha estado llevando a la pista atlética en la Vivena, han estado trabajando las chicas inclusive de trabajo de playa los fines de semana. Han estado haciendo un muy buen trabajo a conciencia, lo cual está viéndose reflejado ahorita. Y para no quedarnos dentro de solamente la liga de FEDUC, estamos apuntando ahorita a participar en la liga de San Borja, lo cual nos va a dar más partidos para jugar. Vamos a organizar una Copa UD, la cual nos va a dar también otros partidos de realce, para poder llegar bien a ese Nacional. Profesor, ¿cómo hace para captar a las chicas acá dentro de la universidad? Bueno, lo primero es la ventaja que nosotros tenemos con los beneficios que da la universidad. A las deportistas que están aquí les da un cuarto de beca, así como también si son algunas egresadas, les da algunos beneficios ya sea en diplomados, ya sea en bachilleres o cualquier cosa, maestrías, esas cosas. Y también les da otros beneficios ya sea como seguro, ya sea como... Eso ayuda a que las mismas chicas de quinto y secundaria de otros colegios quieran postular a esta universidad con estos beneficios. Así también la universidad apoya con algunos, vamos a decir así, créditos de libre configuración para que puedan ir a desarrollar sin tener que pagarlo. Así también la misma parte académica nos apoya en algunos momentos que tenemos partidos de FEDUC, dándoles permiso para saltar a clase, para poder ausentarse, eliminándoles alguna práctica. En ese sentido la universidad está apoyando bastante por el deporte y es un alivio para que ellas mismas tengan ese respaldo en la parte académica. Les pedí a las chicas en el entrenamiento sean creativas para definir. Es muy importante en el básquetbol la improvisación, el definir en un segundo se puede definir un partido, ¿no? Sí, es muy importante que ellas mismas vayan creando su estilo de juego, sus jugadas personales, sus cosas. Por eso es que yo les pido siempre que sean creativas para definir. Y eso lo van a necesitar en los momentos del juego, ¿no? En la vida real. Profesor, ¿algún mensaje para sus chicas que de seguro van a ver esta entrevista? ¿Algún mensaje para ellas que ya están a punto de comenzar un año deportivo para tener mucha competencia? Comenzando por el Metropolitano, luego nos había contado la Copa UDEP que van a crear, la Liga de San Borja que van a meter. Y para cerrar el año los nacionales universitarios que van a hacer la cereza del postre, ¿no? Sí, bueno, quería yo agradecer primeramente a la universidad de confiar en mi presencia, de retribuirme ese reto con esta universidad para poder ir creciendo. Y realmente las chicas están muy motivadas, están trabajando mucho, inclusive los fines de semana, para poder quedar muy bien ahí. Y, vuelvo a repetir, agradecer a la Universidad de Piura, a Claudio Cegarra en su representación con todo lo que nos está haciendo. Inclusive el año pasado nos llevaron premio al segundo puesto, nos llevaron a la Universidad de Piura para hacer un reconocimiento, para entrenar con el campus de allá, para entrenar con las chicas y hacer una convivencia. Pero muy, muy identificadas, ¿no? Conforme acá a la universidad. Yo en realidad, este, muy contento de trabajar en esta universidad, en este espacio y esperamos dar los resultados adecuados. Mucha, mucha suerte en este año, profesor, muchos éxitos de lo que viene el año 2016 y sobre todo muchas gracias por el tiempo. Gracias a ustedes y cuando quieran, esta es su casa para que puedan venir. Muchas gracias.